Linda Caleña Linda Caleña cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda Caleña yo sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rico en su boca Las Caleñas cuando bailan A presionar a los hombres Las Caleñas son tan lindas Que brindan a los hombres El amor de las Caleñas Lo quiero en todos los hombres Las Caleñas cuando besan Quiero que son a los hombres Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Tienen calor en su boca Linda Caleña, quiéreme Linda Caleña, amame Linda Caleña, quiéreme Linda Caleña, amame Linda Caleña cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos Pero con tus besos Con tu amor y tu mirar Linda Caleña, yo sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rico en su boca Las Caleñas cuando bailan Apresionan a los hombres Las Caleñas son tan lindas Que dominan a los hombres El amor de las Caleñas Lo quiere todo a los hombres Las Caleñas cuando besan Enloquecen a los hombres Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las Caleñas son hermosas ¡Suscríbete! Música 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 Música